La Junta de Vecinos Nº 3 La Playa hoy inauguró sus cámaras de seguridad, cuatro cámaras en distintos puntos del sector que permitirán grabar las 24 horas del día y hasta 30 días de corrido de forma inalámbrica. Este proyecto de cámaras de seguridad, según su presidenta Adriana Mena, fue postulado en junio del 2015 y financiado por el gobierno regional en enero del 2017. La iniciativa surgió tras la gran cantidad de robos en el sector. A esta inauguración asistió al Teniente Daniel de la Fuente, jefe de la Tenencia de Carabineros de Puerto Saavedra, aludiendo que las cámaras de seguridad permitirán la prevención de algunos delitos. Esta herramienta tecnológica igual nos apoya en la prevención de algunos delitos que se puedan cometer, sobre todo en este sector, que la mayoría y residentes aparte son bastante las cabañas que hay aquí en este sector. y nos apoya bastante, sobre todo ante la comisión de algún delito, también para investigar algún delito que ocurra en estos tiempos y también, sobre todo, en la época de verano. Bueno, este proyecto consiste en cuatro cámaras, las cuales tienen una excelente resolución. Son cámaras fijas y que también están grabando las 24 horas del día y tienen un fácil acceso a revisar las cámaras y también a sacar la información de ellas. Alex Hernández, representante de la empresa que instaló estas cámaras, dio mención de cómo funcionarán y de qué forma los vecinos podrán utilizarlas. Actualmente se están instalando cuatro cámaras, ya de calidad Full HD, son de formato digital. Están grabando también más de 30 días en un disco duro, en el dispositivo principal, a través de una transmisión inalámbrica. Les va a permitir una nitidez de imagen bastante buena, con lo cual pueden revisar grabaciones, hacer acercamientos de perfiles, de rostro, según lo que se requiera, ya ver situaciones. Y carabineros también ahí pueden requerir algo especial. Hoy día están con un sistema de tecnología de punta. La idea es que también les apoye todo lo que es nivel de seguridad. Avanzar en seguridad es avanzar en una mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Bueno, aquí vamos a vigilar todos los vecinos, vamos a estar para venir a observar. Y la grabación igual es las 24 horas. Y también hay que jugárselas para mantener las cámaras, porque ustedes saben que el salitre, o no va a faltar el malulo, que las va a echar abajo, pero como están en recintos privados, es más difícil, porque no va a faltar que en la misma cámara los va a estar grabando. Este es uno de los compromisos de esta administración municipal, liderada por su alcalde, Juan Payafil, quien ha estado trabajando de forma coordinada con carabineros, instituciones públicas, programas y dirigentes sociales, a través del Consejo de Seguridad Pública creado en nuestra comuna.